Yo soy el rey del yasacoco, el más moro rey del swing. Más alto ya no hay de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Yo quiero ser como hombre, yo quiero vivir. Ser tan mono me va a aburrir. Oh, chubitú, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, hablar como tú. Chubitúba, tú, ba tú, a tu salud. Dímelo a mí, si el fuego aquí me lo traerías tú. A mí no me engañas, mogli, un trato hicimos hoy tú. Y dame luego, luego del hombre, juego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro, dime cómo debo hacer. Dominar, quiero el rojo fuego para tener poder. Oh, chubitú, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, hablar como tú. Chubitúba, tú, a tu salud. Dímelo a mí, si el fuego aquí me lo traerías tú. Oh, chubitú, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, hablar como tú. Chubitúba, tú, a tu salud. Dímelo a mí, si el fuego aquí me lo traerías tú. Dímelo a mí, si el fuego aquí me lo traerías tú. Dímelo a mí, si el fuego aquí me lo traerías tú. Y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú. Y en la ciudad gozar como hombre. Dímelo a mí, si el fuego aquí me lo traerías tú. Oh, chubitú, quiero ser como tú. Dímelo a mí, si el fuego aquí me lo traerías tú. Dímelo a mí, si el fuego aquí me lo traerías tú. Dímelo a mí, si el fuego aquí me lo traerías tú. Dímelo a mí, si el fuego aquí me lo traería tú. Dímelo a mí, si el fuego aquí me lo traerías tú. Chubidú, quiero ser como tú, quiero andar como tú, hablar como tú, chubidú, barubadú, a tu salud, dímelo a mí, si el fuego aquí me lo traerías tú.